Yo si voy, yo si voy, pa' la boda del Cordero Yo si voy, yo si voy, pa' la fiesta celestial Yo si voy, yo si voy, pa' la boda del Cordero Yo si voy, yo si voy, pa' la fiesta celestial Dios me lo ha prometido y al cielo voy a entrar Me encuentro preparado y a Dios voy a alabar Y a todos mis amigos yo los quiero invitar A que vengan conmigo al cielo a celebrar Y es casi la hora que esto va a pasar Porque el Ray de Rayes nos viene a buscar Porque el Ray de Rayes nos viene a buscar Y es que la venida, que está cerca, cerca y linda Música Música Como Dios, como Dios Como Dios no hay otro igual Nos cambió y con él para siempre vamos a estar Como Dios, como Dios, como Dios no hay otro igual Nos cambió y con él para siempre vamos a estar Música Y a aquellos que me escuchan yo les quiero expresar Ya falta poco tiempo y el Señor va a llegar Música Y a todos mis amigos yo los quiero invitar A que vengan conmigo al cielo a celebrar Música Y es casi la hora que esto va a pasar Porque el Ray de Rayes nos viene a buscar Música Y en toda Colombia lo están esperando Amigo te invito, vete preparando Música Y ahí en Venezuela se siguen gozando Todos mis hermanos lo están esperando Música Y ahí en Costa Rica lo están esperando Hombres y mujeres cantando Hombres y mujeres cantando y sembrando Música Y es casi la hora que esto va a pasar Porque el Ray de Rayes nos viene a buscar Música Música